¡Atención! Acaba de llegar el jefe de la Corte Suprema ¡Apártense! Estas son ligas mayores Tú no clasificaste para salir en escena La casa perdiente a la gente, ¡cuidado si te quema! ¡Qué pena! ¿Dónde está lo tuyo? Que hasta tú tienes problemas Ya no hables más de la gente Calle esa lengua y denle el dilema Es tiempo de cambiar tu forma de ser Esto es otro tema Modifica tu sistema Que hasta tú tienes problemas Esto es Imagen Latina Sale Que hasta tú tienes problemas Que hasta tú tienes problemas Que hasta tú tienes problemas Saluda de Pesca y Merica por detrás Tengo que decirte hacer el quebola Hoy quiero rumbear, con mi corazón en la mano te voy a inspirar Vengo regalando energía positiva, pues bienvenida a la maldad Retírate ya, venga la payasa Te saluda de frente y me limpia por dentro Tengo que decirte, hacer el que volar No pierdas más tu tiempo, diciendo que vas a hacer y no haces nada El dicho dice, perros que ladran o muerden Ay dime cuando tú vas a parar, basta ya Deja el chasturio, deja el trete Que a la payasa, hacer el que volar Mastica y traga Hacer el que volar Sale Hacer el que volar Deja me huarachar La venuda que toma timba la tocan bien Que se tu estilo Que se tu tren Soy sabroso, así soy mami Pero cuando sale a la pista hay más en latina Hay que correr, hay que correr La timba se va a encender Cuando toque Manny Márquez No pongas lápiz y papel Que si no la prendiste Ya no lo vas a aprender Pero cuando sale a la pista hay más en latina Hay que correr, hay que correr Salud, reverencia pa'l rey Sale Imagen Latina Le的时候 No pongas lápiz y papel Ponía Le successful Los a nuestros